A esta hora establecemos contacto con nuestra reportera, Graia Cacela, desde el Palacio de Miraflores. Adelante, Graia. ¡Atención! ¡Fir! ¡Al hombro! ¡Arre! Presente en el Palacio de Miraflores, Caracas, la excelentísima señora Scarlett Romero Cantarero, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria designada por la República de Honduras ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Transmitimos desde el Palacio de Miraflores, donde hace acto de presencia la excelentísima señora Scarlett Ivede Romero Cantarero, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República de Honduras, ante la República Bolivariana de Venezuela, quien estará haciendo entrega de sus cartas credenciales ante el presidente constitucional Nicolás Maduro. Recordemos que el pasado 28 de enero se conoció el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Honduras. A la excelentísima señora Scarlett Romero Cantarero, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria designada por la República de Honduras ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Con vista a la excelentísima señora embajadora de la República de Honduras, atención, presenten, ¡ay! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Al! ¡No! 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 ¡No!